Edificios y lugares de interés histórico Presentador Ronald Cao, experto en cultura e historia de derechos humanos de Taiwán. En este capítulo hablaremos sobre los edificios y monumentos históricos de Taiwán que conmemoran el incidente 228. Dichos edificios son un recordatorio del vuelco histórico como resultado de los últimos 30 años de democracia. El Museo Conmemorativo del Incidente 228 de Taipei fue fundado en 1997 en la sede de la antigua Estación Radial de la época colonial japonesa. Un nuevo uso de este edificio nos permite reflexionar sobre lo ocurrido. En esta edición hablaremos de los movimientos democráticos de los años 80 en Taiwán que dan vuelco a la historia que conocemos y el nacimiento de nuevos museos conmemorativos. Al conocer estos movimientos aprenderemos a apreciar más estos lugares hasta incluso pensar en su funcionalidad para que nos ayude a conocer más sobre la historia moderna de Taiwán. El Museo Nacional de Derechos Humanos fue establecido oficialmente en mayo de 2018 con una afiliar en Isla Verde el 17 de mayo y otra afiliar en Chinmei el 18 de mayo. A finales de ese mismo mes, el Comité de Justicia Transicional inició también sus funciones. A través del proceso de democratización de Taiwán dio comienzo otra etapa. Deberían usarse diferentes herramientas como museos o el Comité de Justicia Transicional, entre otros, para mostrar a la ciudadanía la fuerza de la democracia de estos 30 años y usar estos sitios históricos para educar a los visitantes. El primer monumento 228 fue inaugurado en agosto de 1989. Años más tarde, el primer monumento 228 de nivel nacional tuvo origen en 1995. En 1996 se inauguró otro monumento en Chai. El Museo Conmemorativo 228 de Taipei fue fundado en 1997. Este fue un año importante por ser su quincuagésimo aniversario, por lo que tiene especial significado. El Museo Nacional Incidente 228 fue creado en 2007 y sucesivamente aparecieron filiares y monumentos de este tipo como promesa electoral. Estos museos y monumentos son tan solo patrimonios de sucesos ocurridos. Los preparativos para la creación del Museo Conmemorativo del Incidente 228 tomaron tan solo 10 meses a pesar de los escasos recursos y dificultades. Gracias a la voluntad y ayuda de muchos sectores de la sociedad, en su jardín hay esculturas que representan la tierra y la madre. También la conocida escultura de piedra de este museo que simboliza a Taiwán. Tanto el Museo Conmemorativo 228 de Taipei como el de Chai fueron posibles gracias a los esfuerzos de la gente por enriquecer su patrimonio cultural con aportes de la diversidad cultural e histórica a nivel local. El Ministerio de Cultura ofrece una serie de actividades que unen a los museos 228 de diferentes ciudades para que funcionen como espacios abiertos de intercambios entre la ciudadanía y potenciar sus funciones.